¿Estás listo? Por dos goles a uno, pero bueno, yo creo que con bastante buen juego y tocando mucho el balón Y ya sabéis que es, bueno, un poquito más complicado meter una goleada así, ¿no? Pero lo disfrutas más, yo por lo menos así es como lo pienso En este segundo partido de la liga en décima división, temporadas cara a cara online Bueno, pues nos toca jugar contra el FC Barcelona Y bueno, pues os mostraré las mejores jugadas o, bueno, pues esta posesión larga Que acaba así, con un intento de Barcelona frustrado por el guardameta Numerosas faltas, pitaba el árbitro a mí De hecho, bueno, pues me pitó unas cuantas con tarjeta amarilla Y tenía, pues creo que hasta tres jugadores con tarjeta amarilla en este primer tiempo Bueno, ya veis a qué va, ¿no? A qué va la gente a jugar, o sea que no... Bueno, el penalti este es un penalti un poco tonto Que me pita, bueno, pues porque yo intento tirarme en cegada para quitarle el balón Yo creo que iba bien, iba bien para quitarle el balón Pero se me mete por medio un jugador rival Y le pego la patada a él, ¿no? No al que lleva el balón, así es que bueno Penalti a fin y al cabo, ¿no? Ya veis aquí Como yo voy a por el que tenía el balón Yo llegaba a tiempo, pero se me metió en medio otro y bueno, ni lo vi, ¿no? Así es que penalti, penalti justo, al fin ya cuenta, o sea que sea un poco tonto Y lo va a lanzar Messi Y bueno, vamos a ver Ahí está, gol Bueno, pues no hay suerte, no lo consigo atajar Y empezamos perdiendo este partido Y lo que decía antes de los centros Ya veis que no tiene nada que ver con que en décima división no se centra Que en primera centra todo el mundo, cosas así No tiene nada que ver, ¿vale? Aquí, bueno, ya veis un poquito No sé qué le da Quiere hacer algún cambio o algo No sé qué cambio, qué tipo de cambio hace Bueno, segunda ocasión, también para él Ahí está, otro centrito atrás Y bueno, remate de cabeza Pero fuera, ¿no? Xavi tampoco es que sea Minuto 62 Y vamos perdiendo 1-0 Bueno, intentamos La posesión sí que la tenemos Sí que estamos jugando quizás mejor Pero bueno, aquí va a llegar nuestro gol Ese pase atrás Y bueno, con un LBI atrás, ¿no? Y la toca el portero Y bueno, aunque sea un poquito de rebotillo Vale igual, ¿no? Así es que 1-1 Bueno, nos pone Hay un balón que, bueno Podría haber entrado tranquilamente, ¿eh? Porque Messi tira muy bien Y además, bueno Pues si le pega con su pierna Y le pega bien Ojo, ¿eh? Que tiene muchísima definición Bueno, por lo menos íbamos en pati No íbamos perdiendo, ¿no? Que es una de las cosas Bueno, claro Que aquí, bueno Ese pase bastante bien hecho Rebotillo y tal Bueno, acaba en las manos del portero Lo que decía es que Es que en esta décima división Quizás no importa Tanto si perdemos Bueno, un par de filigranas Otra más Y ahora sí Penalti a favor Penalti a favor mío Debería haber tirado ahí, ¿eh? Pero bueno Mira, pues no salió mal del todo Penalti a favor Lo voy a lanzar con Diego Costa Pero ya veis que lo paro en la raya roja Y se me va altísimo Así es que Fallo un penalti en el minuto 80 Que, vamos Que era el que me daba Pues una clara Ventaja Más que nada por el Y ahí que casi Que casi Bueno Me marca gol ahí Y ya Bueno, una clara ventaja Digo porque el partido Lo tenía Lo tenía controlado yo Pero Pero sí que es verdad Que, bueno Pues que las contras Y los Y los centros Y demás Pues Quizás hacía que Si hubiera Si alguien lo tenía más fácil Para marcar Fuera él, ¿no? Que es lo que Lo que me suele pasar Normalmente, ¿vale? Da igual que controles Da igual Da igual lo que hagas Que al final Pues fijaros, ¿no? Otro centro de córner Que podía haber sido gol Claramente O sea que las mejores ocasiones Por así decirlo Las tenía Las tenía él Eh, bueno Una contra Que intento ahí Bueno Me freno un poquito Y el disparo No debería haber sido Con esa pierna Así es que Tenía que haber Optado por otra Por otra Triquiñuela Pero claro Es que con Diego Costa Es lo que digo Con tres estrellas En filigranas Que se me ocurre Hacer la ruleta Y Si no Un recorte Y poco más Bueno Segundo partido El primero lo ganamos 2-1 El segundo lo empatamos 1-1 Yo creo que Se me va a poner Un poquito Las cosas difíciles Eh, no en esta división Porque en realidad Ganando cuatro partidos De diez Vale Subes a De división Pero si que empiezo A pensar Que se me va a hacer Un poco complicado Subir a primera ¿No? Así del tirón Quiero decir ¿No? Eh, subir a primera Yo pienso No sé Es que yo pienso Que no habría Ningún problema Pero cuánto tiempo Me llegaría Llegaría a tardar En subir ¿No? No lo sé No lo sé Viendo estos dos Primos partidos Uno lo gano 2-1 Y el otro empate A uno Bueno Me empiezo a pensar Que se me Que se me hará Un poco difícil Bueno El segundo Contra Contra El conjunto alemán Bueno Ya veis Que fallo Garrafal tiene Y me pone las cosas Si antes estoy hablando Que Bueno Pues que se me van a poner Las cosas complicadas Pues fijaros Con ese remate Si me llega a haber marcado Pues otra vez más Bueno Vamos a ir a ver Vamos a ir viendo Como pasa ¿Vale? Porque la verdad Es que también es cierto Que estoy bastante Acostumbrado a jugar Ultimate Team Y ya sabéis Que va todo Un poquito más Chetadito ¿No? A la hora de disparar Y demás Y bueno También igual es Cuestión de acostumbrarse ¿No? Con todo Con los pases Y con todo Bueno Esa vaselina Que bueno Pues supongo que Quizás por culpa De la lluvia O así Pues no acaba entrando Me la saca Bueno No voy a decir En la línea de gol Pero casi Nosotros a lo nuestro Y seguimos Seguimos intentando Tocar Intentando jugar Tranquilamente Bueno Un poquito de suerte Un poquito de fortuna Y nos ponemos por delante El gol No es que esté orgulloso De él Pero es un gol Igualmente Y la verdad Es que te da cierta Tranquilidad ¿No? Para afrontar el choque Bueno Pues con un poquito Más de calma Un poquito más De serenidad Y intentar hacer las cosas Mejor aún si cabe ¿No? O más bonitas O con más paciencia Y bien elaboradas Y tocando mejor De hecho Bueno En este partido Si que Si que Bueno Si antes Si que tenía más La posesión Y demás Ahora La voy a tener Aún más ¿Vale? Ya veis El 58% De posesión Le ha dado al pause No sé que cambio Intentará O querrá hacer Bueno Estas son las estadísticas Ya veis que Aunque tenga muchísimo Más la posesión Tampoco tengo muchísimo Más Eh Los tiros Eh Tampoco son mucho Más Desorbitados ¿No? Que los que tiene Él Hemos tirado Los dos Hemos tirado Dos veces Eh Yo dos a puerta Él tan solo una Pero Bueno Ahí está Bueno Toca que te toca Vamos a intentar Hacernos con este partido Yo me conformo Con el 1-0 Tampoco espero Marcar muchos más goles En un partido Pero bueno Si metemos otro más Mejor ¿No? Más tranquilos ¿No? Por lo menos yo así Me quedo más tranquilo Eso era en minuto 48 Estamos en el 74 Y bueno Ese Esa cagada ¿No? Supongo que también Pues un poco por eso ¿No? Pues por la lluvia Que hace Tanto a mí como a él Por supuesto Nos hace tener un poquito Más de imprecisión ¿No? Sobre todo a la hora De girarnos Bueno Minuto 82 Y cae este gol De Vaselina Para Pues Bueno 3-1 Yo creo que esto ya está Está ganado Eh Minuto 82 Y yo creo que él Y yo creo que él También lo piensa ¿No? Porque fijaros Que le da el pause Y pasa pues lo que Muchas veces pasa Fijaros que la posesión Ya es del 62% Y yo creo que él Piensa también Que está perdido ¿No? Y bueno Pues la Ya sabéis esto Que suele pasar ¿No? Se ha perdido la conexión Con el rival Tampoco creo que fuera No sé Yo lo intentaría remontar Tampoco es tan Tan difícil ¿No? Bueno Muchísima posesión Y ahora sí Nos ponemos Dos partidos ganados Uno empatado Tres partidos en total Nos vemos en los En los siguientes partidos Lo intentaré hacer Del mismo modo Resumiéndolo Resumiéndolo así Contando un poquito Pues lo acontecido Y como Y como me va yendo Y mis impresiones Así es que nada chavales Like si os ha gustado Y bueno Pues nos vemos En los siguientes capítulos Un saludito Y adiós Adiós El remen B9B2 Esto es rap Solo rap Ni flamenco Ni pop Rapeando y soltando Hasta quedarme sin voz En esto de los tutoriales Sabes que el rems es el dios Se llama estilo Y esto es arte verbal El rem es increíble No hay nada que mejorar Él es bueno en Youtube Como yo en el rap Si no sabes lo que significa Él te hace un tutorial Empezó desde abajo Fue creciendo sin parar Y ahora es el canal de FIFA A nivel internacional No hay nada que confirmar No hay nada que hacer El brinco El uh Lo hay nada que hacer net